Gracias. Yo siempre hago esta pregunta, ¿qué son las finanzas? En Administración Financiera 1 hice la pregunta. Realmente tenemos que tener en mente una definición porque estamos dentro del área de Administración Financiera. Así que a mí me pareció muy útil la definición de Lawrence Gitman. Para él las finanzas son el arte y la ciencia de administrar el dinero. Y él afirma que son arte y ciencia porque se necesita tener un cierto talento, un talento que se puede aprender. Por eso es un arte. Y también se necesita tener conocimientos. Por eso también decimos que es una ciencia. Las finanzas pueden comprender procesos, instituciones, mercados, instrumentos implicados con la transferencia de dinero entre entidades. Entonces, por eso yo recalcaba mucho en Financiera 1. Las finanzas van más allá, por ejemplo, de lo que es contabilidad. Van más allá de solamente hacer registros. Las finanzas. Las finanzas es definitivamente un concepto más amplio y son como una conexión entre el concepto de economía y el concepto de contabilidad. En economía nos recalcaban mucho el valor, ¿verdad? El valor de las cosas, el valor de los recursos, la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos, de administrar bien los recursos porque son valiosos. Entonces, eso tiene mucho que ver, mucha relación con respecto a las finanzas. Y claro, si también todas esas transacciones pues son registradas, obviamente también hay una relación muy directa con la contabilidad. Yo les había mencionado el pasado martes de la necesidad de que recordemos los conocimientos de contabilidad general porque tenemos que estar claros de que hay una ecuación patrimonial. Que el activo es igual al pasivo más capital. Esto pues se refleja en un balance general o estado de situación financiera. Y entonces el activo comprende todas las inversiones que ha hecho la empresa, por ejemplo, el adquirir maquinaria, el tener un inmueble, el contar con inventarios. Entonces, todas estas posesiones, todos estos bienes e incluso derechos conforman el activo. Y digo derechos porque uno puede mencionar las cuentas por cobrar y pues es un derecho que tiene la empresa de exigir, ¿verdad? Ese pago. Y también ha sido una inversión que ha hecho la empresa. Una inversión en cuentas por cobrar. Entonces, todos esos bienes y derechos de alguna manera se han financiado. De alguna manera los hemos podido financiar. Si hemos comprado un mobiliario o un equipo de cómputo que es un activo de la empresa, pues de alguna manera se ha obtenido el dinero para poder ser adquirido, ¿verdad? Entonces, el financiamiento puede ser mediante terceras personas, es decir, mediante acreedores. Estoy hablando de los pasivos. Perdón, pero también puede ser un financiamiento de tipo interno que nos brindan los propios propietarios de la empresa o los propios accionistas. Quiero decir, así que esta es la ecuación patrimonial, que todo lo que tenemos en la empresa, todas esas inversiones que han sido posibles, ha sido gracias a el financiamiento que hemos obtenido por parte de terceras personas o por parte de los mismos propietarios. Entonces, esa es la ecuación patrimonial que nosotros siempre mencionamos y es la manera en que está estructurado un balance general. Eso hay que tenerlo muy claro a lo largo de todo el curso. En economía, no me dejarán mentir que se les hacía mucho énfasis con respecto al valor. Se les decía que era una cualidad de una persona o de alguna cosa y es una cualidad que se aprecia y que mientras más escaso es algo, más valor tiene. Y las finanzas precisamente se ocupan de todo lo concerniente al valor, de cómo tomar las mejores decisiones para poder aumentar el valor de la riqueza de los accionistas o de los propietarios del negocio. Entonces, este objetivo que les pongo en pantalla, a veces me han comentado algunas personas que les choca un poquito, que no les parece muy bien, me han dicho algunos, porque se siente como quizás muy egoísta, no sé cómo lo vean, porque nosotros hemos tenido que llevar cursos en los cuales nos han hecho ver la conciencia social que tenemos que tener, nos hablan del bien común. Entonces, ya cuando pensamos en riqueza, riqueza de los propietarios o de los accionistas, como que eso ya es algo que choca, ¿verdad? Pero definitivamente, si nosotros tenemos un negocio, obviamente el objetivo de las finanzas es que maximicemos la riqueza del propietario. Y si nosotros somos los propietarios, pues que se maximice nuestra riqueza, ¿verdad? Ese es el objetivo que tienen las finanzas. Y aunque se sienta quizás muy egoísta, pero es la realidad. Entonces, esto me interesa mucho que lo tengamos claro, porque fíjense que hay un tema en el curso en el que vamos a estar haciendo muchos cálculos. Y yo les voy a estar preguntando, ¿qué opción de la cual hemos estado trabajando, de todos los cálculos que hemos hecho, ¿qué opción es la que maximiza la riqueza de los accionistas? En otras palabras, ¿qué opción es la que da mayor riqueza? Y entonces, en base a todos los cálculos que hemos hecho, pues los estudiantes me dicen, es tal opción. Entonces, hay que tener esto como muy presente a lo largo de todo el curso, ¿verdad? Voy a hablar rápidamente de las tres áreas de desempeño del administrador financiero. De una manera muy general, está el área de las finanzas corporativas, el área de las inversiones financieras y el área del mercado de capitales. Para algunos autores pueden haber más, pero bueno, yo estoy tomando como las tres que generalmente se conocen o en las que se engloban, se engloban todas las funciones financieras, es decir, en estas tres actividades que son las más comunes, diría yo, y le he colocado un chequecito ahorita a las finanzas corporativas, porque a eso voy a proceder, a explicar en qué consistiría esto del área de las finanzas corporativas. Bueno, en finanzas corporativas se consideran decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, decisiones de administración al corto plazo y decisiones de política de dividendos. Principalmente son estos cuatro tipos de decisiones. Cuando digo de inversión, estoy hablando de los activos que se deben de comprar. Por ejemplo, dentro de lo que son las finanzas corporativas, un gerente financiero tendría que tomar decisiones con respecto a qué maquinaria hay que comprar para la planta de producción, hay que sustituir esa maquinaria que se tiene porque ya está muy obsoleta. Entonces, les cuento que dentro del curso hay un tema específico de esto, de cómo analizar qué inversión puede ser la mejor, qué maquinaria puede ser conveniente adquirir y qué no. Entonces, hay algunos casos ahí muy interesantes que vamos a estar abordando con respecto a decisiones de financiamiento, pues el modo en el que se obtiene el dinero. Hace un rato les mencionaba dentro de la ecuación patrimonial que uno puede financiarse a través de deuda. Esa es una decisión que se tiene que tomar dentro de las finanzas corporativas o podríamos pensar quizás en emitir títulos de participación y entonces aumentar el capital de la empresa, ¿verdad? Que tengamos, por ejemplo, más más accionistas, por ejemplo. Entonces, también en la administración al corto plazo podríamos pensar. Bueno, y eso solo volviendo a lo de financiamiento, eso es solo un par de ejemplos, pero podemos hablar de otras situaciones ahí. En administración al corto plazo, ¿qué plazo le vamos a conceder a los clientes? Si le vamos a dar 15 días de crédito o le vamos a dar 30 días de crédito. Les quiero contar que hay un tema también muy específico acá en el curso de cuentas por cobrar, de cómo abordar esa administración de las cuentas por cobrar. Lo digo porque acabo de mencionar el crédito a los clientes. Y la política de dividendos, ¿de qué manera se les van a repartir sus utilidades a los accionistas? Porque obviamente todas esas personas que han invertido en participar en nuestro negocio y han aportado capital, pues obviamente lo han hecho esperando obtener una utilidad o una ganancia. Entonces, ¿de qué manera se les van a repartir sus ganancias? Esa es otra decisión en lo que concierne a las finanzas corporativas. La segunda área de desempeño de un administrador financiero, porque un administrador de empresas también tiene que ser un administrador financiero, son las inversiones financieras. Y las inversiones financieras corresponden al área donde se realizan transacciones por cuenta de terceros que no pertenecen a la empresa, sino que son sus clientes. Entonces, estoy hablando de empresas que se dedican a realizar inversiones financieras, es decir, brindan este tipo de servicios a otras empresas. Ejemplo de ellos son los analistas de inversiones en los bancos, los que se desempeñan como administradores de portafolios, que nos pueden brindar a nosotros como clientes, pues toda una gama de opciones para poder invertir. Si nosotros somos personas que deseamos invertir, que tenemos capital para poder invertir, entonces acudimos a estos administradores de portafolios para que nos asesoren en proyectos de inversión que podamos realizar, ¿verdad? Y otra área de desempeño del administrador financiero viene siendo el área del mercado de capitales. Yo les diría que si hay personas acá presentes que se sienten atraídas por las finanzas, por el área de administración financiera y que sienten interés en la especialidad de finanzas, les comento que hay un curso dentro de la especialidad de finanzas que es específico del mercado de capitales. Afner no me dejará mentir porque él tiene la especialidad en finanzas y yo siempre los motivo mucho a las personas que tienen ese interés en las finanzas que yo veo que tienen ese ánimo de que me escriben muchas veces al correo institucional planteándome dudas y que quieren saber más con respecto a determinados temas. Entonces yo les digo pues invitados cordialmente para la especialidad de finanzas. Claro que les resuelvo sus dudas, pero por ese mismo interés que manifiestan yo los motivo, los insto a que saquen esta especialidad porque la verdad es que les quiero confesar algo. En mis tiempos de estudiante, no habían especialidades. Yo tenía pues otro pensum en ese entonces, yo fui estudiante de los años 90 y a mí me hubiera encantado, me hubiera fascinado tener la posibilidad de sacar la especialidad en finanzas y no pude hacerlo y tuve que irme como que especializando de otra manera, ¿verdad? Buscando otros cursos, buscando otra manera de capacitar. Entonces, por si tienen el deseo, pues están cordialmente invitados. El mercado de capitales, pues es el ámbito donde se negocian instrumentos financieros. Acá dentro de Administración Financiera 2, no vamos a entrar de lleno a esto. Por eso les hablaba de la especialidad. Pero sí se hace mención porque se abordan los temas de los títulos, de los títulos de participación, de los títulos de deuda, pues que vienen siendo títulos que se compran y se venden en este mercado. Entonces, acá dice que el objetivo del mercado de capitales es conectar unidades excedentarias en fondos con unidades deficitarias de fondos, cobrando obviamente una comisión por la intervención y determinando los precios justos de los diferentes activos financieros. Si, por ejemplo, yo soy una persona que cuento con cierto capital con el que quiero invertir, es decir, si yo soy una unidad excedentaria de fondos, pues puedo adquirir títulos a otra entidad que tiene necesidad de fondos, es decir, una entidad con unidades deficitarias. Entonces, quizás esta otra entidad emite títulos de participación en su empresa y yo puedo entonces adquirirle títulos y convertirme en accionista de su empresa o socia de su empresa y entonces yo estoy invirtiendo así y esta entidad está financiándose gracias a mi compra de títulos. Entonces, eso es lo que se hace en el mercado de capitales, conectar instituciones que necesitan de fondos con instituciones que cuentan con el capital para invertir en otras instituciones, ¿verdad? Y ahora, rápidamente voy a mostrarles cuál es la visión del mecanismo de inversión hablando precisamente de esto, del mercado de capitales. Una empresa puede emitir títulos, ya sea de participación, como son las acciones, o puede emitir títulos de deuda, como lo son los bonos. Estos documentos, estos títulos, tanto los de participación como los de deuda, los puede poner a disposición en el mercado de capitales. Allí los pone a la venta y de esa manera se va a financiar, porque esta empresa pues necesita de financiamiento. Al comprar una institución, al comprarle a esta empresa títulos de participación, se convertiría en su socio o en su accionista, y al comprarle títulos de deuda, se convertiría en un acreedor de esta empresa. Pero al negociar estos títulos, lo que va a suceder es que la empresa va a lograr obtener los fondos que necesita, es decir, por la venta de los títulos de participación o por la venta de los títulos de deuda, la empresa obtiene el dinero que necesita, y este dinero va a ser muy útil precisamente para hacer sus inversiones. Por ejemplo, para adquirir activos, quizás necesita ampliar su planta de producción para fabricar más productos, entonces esto le va a ayudar muchísimo para que logre su objetivo, ¿verdad?, vender este tipo de títulos. Entonces, al lograr ampliar su planta de producción y vender más productos en el mercado, pues obviamente le van a ingresar más dinero por ventas, va a tener más ingresos por ventas. Y bueno, esto también va a provocar, perdón, esto va a provocar que la empresa pues pueda obtener sus ganancias, las utilidades que desea, ¿verdad? Entonces, ya con esas ganancias, obviamente administradas de la mejor forma posible, pues ya la empresa va a tener que pagarle dividendos a los accionistas, aquellas personas que le compraron sus títulos de participación, o pagarle sus intereses a los acreedores, es decir, aquellas personas que le compraron sus títulos de deuda. Porque obviamente todas esas entidades que le compraron títulos a la empresa lo hicieron para obtener alguna ganancia. Entonces, yo les quiero recordar la importancia que tiene la ecuación patrimonial, que el activo pues es igual al pasivo más el capital, que el activo se conforma de inversiones al corto plazo del activo corriente, pero también hay activos a largo plazo, es decir, activos no corrientes. En el pasivo, una empresa puede tener pasivos a corto plazo, que son los pasivos corrientes, y puede tener pasivos a largo plazo, que son los no corrientes, y obviamente el capital o patrimonio, ¿verdad? Entonces, se los coloqué acá para que ustedes vean la relación que tiene esta imagen con todo lo que he estado explicando anteriormente. Voy a hablar de las funciones y objetivos de la gerencia financiera. Les cuento que como administradores de empresas vamos a estar en toda la capacidad, estamos en la capacidad, porque yo siempre les digo que ya tienen que sentirse profesionales. Estamos en la capacidad de desempeñarnos como gerente financiero, o como presidente de finanzas, o como jefe financiero. Entonces, estos cargos conllevan responsabilidades, como confeccionar presupuestos y controlar su ejecución, como determinar costos, como ver lo de las políticas de créditos y cobros, como obtener financiamiento. Entonces, esto es función de la gerencia financiera, que muchas veces se piensa equivocadamente, me atrevo a decir, de que solo lo deben de realizar los auditores y contadores públicos, o que es algo que les atañe únicamente a ellos. Y les quiero contar que eso le molesta muchísimo al coordinador del área cuando escucha que se menciona de que el profesional ad hoc para una gerencia financiera solamente tiene que ser un contador público. La verdad es que nuestra carrera lleva por título administración. Entonces, definitivamente tenemos que estar en la capacidad de desempeñarnos bien en la administración financiera, como gerentes financieros, como presidentes financieros, claro que sí, contamos con todos los conocimientos y las habilidades, y mayormente porque tenemos todos esos conocimientos administrativos también. Así que definitivamente estamos en la capacidad. Y por ahí escucho un sonido, no sé si me levantaron su mano. Aunque yo sé que dejé como tres personas con su mano levantada, perdón, ya les voy a dar la palabra. Pero no sé si era alguna duda con respecto a esto. Ok, con respecto a confección de presupuestos y su control. Les quiero contar que eso lo van a ver a fondo en Administración Financiera 3. Allí es en donde van a ver todo el sistema presupuestario que puede tener a su cargo un gerente financiero. Determinación de costos. Yo estoy segura que esto a ustedes les parece muy, muy conocido, porque lo acaban de ver. Administración Financiera 1, ¿verdad? Las políticas de créditos y cobros y la obtención de financiamiento. Estas responsabilidades las vamos a estar analizando en este curso, en Administración Financiera 2. Voy a comenzar con la función del presupuesto de capital. Es una función de la gerencia financiera. Buscar oportunidades de inversión. Buscar, por eso lo puse entre comillas, un ejecutivo financiero, un gerente de finanzas, tiene que buscar oportunidades de inversión, cuyo rendimiento supere el costo de los recursos. Hablando de eso de adquirir nueva maquinaria o de ampliar la planta de producción, esa sería una manera de invertir, pero tenemos que analizar muy bien si ese rendimiento que nos va a generar la nueva maquinaria adquirida va a superar su costo. Entonces, me gusta porque este tipo de situaciones las analizamos en este curso. Una segunda función vendría siendo la estructura de capital. Y allí les coloqué que un gerente financiero tiene que tomar decisiones sobre la combinación óptima o mezcla óptima de financiamiento. Y era lo que les estaba mencionando con respecto a títulos de deuda, con respecto a títulos de participación, o también podríamos hablar de solicitar préstamo bancario. O es otra manera de financiarnos. Entonces, ¿cuál será la manera más adecuada para financiarnos que maximice el valor de la empresa? Y a veces no es solo de una manera en específico. A veces tenemos que hacer una combinación o una mezcla de opciones porque probablemente funcione bien hacer una emisión de títulos de deuda y al mismo tiempo hacer una emisión de títulos de participación. A lo mejor la emisión de ambos tipos de títulos puede hacer lo más conveniente para la empresa. Eso va a maximizar su valor. Entonces, me gusta porque este tipo de decisiones también las analizamos en este curso, en Administración Financiera 2. Y finalmente, está la función del capital de trabajo. Cuando ustedes vean este título de capital de trabajo, tienen que pensar en el corto plazo. Tienen que pensar en un activo circulante o corriente o tienen que pensar en un pasivo circulante o corriente. Porque el capital de trabajo definitivamente es un tema del corto plazo. Y qué tipo de decisiones son las que se relacionan. Por ejemplo, decisiones con respecto a políticas de crédito y cobros. ¿Será que conviene flexibilizar los plazos de las cobranzas para aumentar las ventas? ¿Será que en lugar de darles 15 días a mis clientes, de crédito, para que me cancelen una factura? ¿Les puedo dar hasta 20 días? Eso sería flexibilizar. Porque también puedo restringir. También puede darse el caso de que lo que más me convenga no sea flexibilizar, sino al contrario, restringir el plazo. Decisiones con respecto a cuánto inventario debo de mantener. Decisiones con respecto a cómo vamos a financiar las compras de materia prima. Las primeras dos preguntas que ustedes ven ahí tienen que ver con el activo circulante. Específicamente con las cuentas por cobrar y con los inventarios. Y la tercera pregunta que ustedes ven allí se relaciona con el pasivo circulante. Específicamente con la cuenta proveedores. Cómo es que conviene financiarnos para adquirir nuestras materias primas, ¿verdad? Entonces, también lo vamos a ver a lo largo del curso. Porque yo les mencionaba que la segunda unidad del curso aborda el tema de la administración del circulante. Tanto de lo que es el activo como lo que es el pasivo. Pero estoy hablando a corto plazo. Les agradezco mucho su atención. Y necesito que me tomen una captura de pantalla de esta tarea. Yo la verdad es que había pensado de que me la realizaran dentro del periodo de clase. En esta misma reunión. Pero obviamente no va a dar tiempo. Obviamente en dos minutos ustedes no podrían hacer esto. Por mucho que corrieran. No da tiempo. Entonces, lo que yo quiero, por favor, si son tan amables, es que respondan con sus propias palabras estas tres preguntas. Que las respondan a mano. ¿Cuál es en general el objetivo de las finanzas? ¿Cuáles son las tres áreas principales que componen las finanzas? ¿Y cuáles son las tres principales funciones que debe cumplir un ejecutivo financiero? Las tres preguntas necesito que me las respondan con sus propias palabras. Yo me voy a sentir mucho mejor si no me colocan textualmente las palabras que yo he usado. Es decir, si me lo pueden explicar con sus propias palabras va a ser lo ideal. Y con la tercera pregunta, por favor, necesito que me expliquen con un ejemplo concreto y breve para cada una de las tres funciones. Entonces, ¿para cuándo quiero esto? Pues para el próximo martes sería como fecha límite. Mañana viernes no tenemos clase y les estaría dando como hora límite las ocho y media de la noche del próximo martes para entregar la tarea, ¿verdad? En el entendido de que si estuviéramos en la presencialidad pues les brincamos hasta hasta la finalización del de la clase para recibirles la tarea. Entonces es igual hasta las ocho y media de la noche del próximo martes. Gracias. 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 Gracias.